Ayayay Y para todo el mundo, San Francisco Hicimos una vez, un pacto sagrado Que además firmamos y luego juramos nunca disolver Que tú eras para mí, que yo era para ti Los dos para las buenas, los dos para las malas Por siempre hasta el fin A ti se te olvidó la parte del amor Tanto hice como miel, te apuro como el agua de mi manantial Por eso es que me voy y no me da dolor Que sepa que otro amor es dueño del cariño que una vez te di Y por eso golpe con golpe yo pago Beso con beso de vuelvo Esa es la ley del amor y que yo aprendí Que yo aprendí Golpe con golpe yo pago Beso con beso de vuelvo Esa es la ley del amor y que yo aprendí Que yo aprendí Si me quieres, si me quieres, si me quieres dímelo Si me quieres, si me quieres, si me quieres dímelo Si te gustó dímelo, si me adoras dímelo Si me odias, si me odias, si me odias, si me odias, si me odias dímelo Me desprecias dímelo, si me odias dímelo, si te gustó dímelo Si me odias, si te gustó dímelo, si me adoras dímelo, si me amas dímelo ¿Qué es tan solo el cariño lo que nos agrada este bello hogar? Es la sana alegría y las lindas cuambras que hay para bailar Casita de pobre, ay disculparán Aquí solo reina la sinceridad Casita de pobre, ay disculparán Aquí solo reina la felicidad Hoy te he visto con tu libro caminando Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo Colegiala de mi amor Colegiala, 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 colegiala linda, colegiala Colegiala no yo tan coqueta, colegiala dime que sí Colegiala dime que sí Colegiala, 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 co Engañas a los hombres, siempre con mentiras, mentirosa, mentirosa Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras, mentirosa Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Para ti, Mujica San Francisco Y dice... Ahora que siento que ya estoy cansado, que me estoy muriendo Ya estoy preocupado Ay abogado quiero que me escuche, estoy acabado ya de tanto amor Quiero que entienda de una vez comprenda Recita la herencia que voy a dejar Claro los nombres para que no exista Para ninguna razón, alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón A María toda, toda mi alegría Un millón de abrazo para concepción Un millón de abrazo para concepción Y es mi testamento Y es mi testamento que hará por mule Ajá, ajá Ajá, ajá Ay, 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 qué rico Ahí está el testamento Para las chicas de ochenta para arriba ¡Vive! ¡Viva! 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 ¡Viva!